¿Por qué le hablo de estas cosas? Porque nosotros tenemos que ser bien objetivos y tenemos que ser conscientes de que la Sagrada Escritura dice que está establecido que el hombre nazca en Hebreos 9, 27. El hombre existe. De igual manera tiene que morir y después de eso hay un juicio. Hay un juicio. Todos tenemos que compadecer delante de ese juicio. Y cuando nosotros, fíjese bien lo que voy a decir, porque dentro de nosotros a veces nos dividimos en pensamiento. Vea, como muy buenos hispanos, a nosotros nos presentaron a Dios desde pequeñitos, los que íbamos a la iglesia tradicional. Nos bautizaron, nos confirmaron, hicimos primera comunión, hicimos todo lo que se tenía que hacer y nos enseñaron desde pequeñitos que Dios existía. Más sin embargo, nos ha costado muchísimo llevar una vida agradable a los ojos del Señor. Porque solo nos enseñaron que Dios existía. No nos enseñaron que Dios quería tener una relación personal con nosotros. donde nosotros, hermano, fuéramos y caminásemos realmente con la dirección del Señor y que nosotros fuéramos ejemplos a seguir. Por eso que el cristiano evangélico, hermano, es ejemplo donde se para. Y la gente cuando realmente habla algo hermoso de alguien que está yendo a la iglesia, lo que está sucediendo es que están glorificando el nombre de Dios y el poder de Dios en la vida de esa persona. Usted y yo, que conocemos que existe un Dios, y fíjese, la gente no niega, es poquito, es más relativamente casi nadie. Hay unos que son ateos. Y ellos dicen, no, pues yo soy ateo gracias a Dios. Dicen, ateo. No, no, no existe. Y hay otros que son gnósticos. Pero los gnósticos son un poquito más que los ateos. Pero ¿quiénes son los gnósticos? Aquellos, hermanos, que pueden debatir fácilmente y decir, mira, la verdad es que yo no digo completamente que Dios no existe. Porque hay una duda en mí. Hay una posibilidad que sí, y es el gnóstico. Él no sabe si existe o no existe. Entonces, hay una gran cantidad de gente que de repente está en esa posición. Pero cuando nosotros venimos, hermano, al conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que Dios es real, que tenía a su Hijo que se llamó Jesús, que murió en la cruz del Calvario, y la Biblia explica que murió por nuestros pecados. Si usted le pregunta a la gente si ellos creen en Dios, el 99% le van a decir que sí. El mismo 99% van a estar de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios. Y el mismo 99% van a estar de acuerdo que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. A las tres preguntas, ¿usted cree en Dios? La respuesta es sí. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? La respuesta es sí. ¿Usted cree que Jesús murió por el pecado del mundo? La respuesta sigue siendo sí. La cuarta pregunta, esa le va a costar muchísimo trabajo, porque no saben si realmente las tres preguntas las contestó de una manera positiva. La cuarta es, la cuarta es, ¿qué espera Dios de usted? Sabiendo esas tres. Y ahí es donde usted vino a la iglesia, está sentado para aprender de Dios y aquellos que todavía no han tomado una decisión, tienen que tomar una decisión. La decisión es vivir conforme a la voluntad de Dios o vivir fuera de la voluntad del Señor. Y doy gracias a Dios porque usted está sentado acá y quiero que por favor vaya conmigo a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Trate de conseguir una Biblia porque nosotros le ayudamos un poquito aquí con lo que es la pantalla, pero la pantalla la necesitamos aquí. Trate de conseguir una Biblia y la Biblia es la fuente de toda sabiduría. Aquí encuentra usted respuesta para todo. Si todo lo que necesita es estudiarla y saber lo que las Escrituras dicen. Marcos capítulo 4. ¿Estamos ahí? Muy bien. Mire, no sé si a usted le sucede así, pero de repente cuando estábamos en la escuela y estábamos ahí platicando y el maestro no había llegado. Yo fui creado en el tiempo que cuando el maestro llegaba todos nos parábamos y todos callados. Pero me dicen que después de un cierto tiempo ya no era así, sino que la gente seguía. Los muchachos iban haciendo bulla y empezaban a decir un montón de cosas y el maestro llegaba y empezaba a gritar que se calmara. Hay algo que los calmaba al instante. No sé si se acuerda usted que de repente el maestro llegaba y decía saquen un papel y un lápiz. Porque ese era, aquí le dicen el pop quiz. Ese examen que se quedan así, saquen papel y lápiz porque examen, vamos a tener un examen. Y entonces se les frisaba el alma y empezaban a algunos a renegar, y empezaban a renegar y empezaban a verse unos las caras de los otros, se quedaban callados, a algunos se les iban los colores y se quedaban viendo y observaban uno al otro porque creían que los demás renegaran. Pero no importa cuánto renegaban, ya el maestro ya ha dicho que había un examen sorpresa. Pero en la clase siempre habían unos inteligentes, aquí le llaman nurse, aquellos tipos cocos que no sé cómo le hacían, pero sabían la red cuadrada de lo que sea. Aquellos tipos que sabían realmente cuántos continentes habían y te lo mencionaban, se sabían todas las monedas del mundo, todas las capitales, y tú te quedabas así, decía, ¿y este de dónde es? Esos tipos que sabían hacer la tarea. Pero cuando esta decía, el maestro decía, saquen papel y lápiz, todos se ponían a temblar y se quedaban quietecitos y que algunos querían renegar y él empezaba a dictar o empezaba a decir cuáles eran las preguntas que por favor escribieran. Pero habían unos, hermanos, que no se inmutaban, unos que quedaban bien tranquilos, incluso hasta agarraban con el estilo de lápiz y pegaban en el pupitre, como esperando que el maestro dijera cuáles eran las preguntas y volteaban a ver con una sonrisa así media macabra a ver a aquellos pobrecitos que estaban temblando, aquellos que realmente no hallaban qué hacer. Esos tipos estaban ahí. Entonces nosotros observamos y cuando entremos nosotros a ver esta porción bíblica, vamos a encontrar, mi amado hermano, una gran enseñanza donde el Señor Jesús hizo esto igual con los discípulos. Ahora, cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura decimos ¿cómo nos bendice la Escritura a nosotros? Hermano, fácil, las Escrituras bendijeron en el pasado, bendicen en el presente y van a bendecir en el futuro. Si nosotros las aplicamos a nosotros, ¿cómo nos va a bendecir esta porción bíblica o traerlo hacia a nuestra época, a nuestro tiempo? Por eso es que hablé de un examen sorpresa, porque la gran María nosotros nos identificamos como cuando nos agarraban fuera de base. ¿Y para qué servía? Bueno, el pop quiz sirve hermano como una herramienta para poder evaluar o medir el conocimiento que nosotros tenemos de cierta cosa. Entonces aquí lo que estamos viendo a través de la Sagrada Escritura y vamos a ver lo que el Señor Jesús hizo y ter un examen sorpresa es para evaluar qué tanto habían aprendido. Vean, tanto cristiano que habemos y a veces no sabemos ni qué, ¿cuál es la medida de nuestra fe? No sabemos si tenemos fe. Hay gente que le cuesta mucho hermano, muchísimo, pero muchísimo explicar por qué es cristiano. Hay gente que no sabe explicar por qué es cristiano, por qué viene la iglesia y por qué tiene una Biblia. hay mucha gente que lleva muchos años en el Evangelio y no sabe explicar cosas. Entonces cuando vienen los exámenes sorpresa, entonces como no se ha crecido en fe, como no se ha consolidado esa fe que Dios quiere que nosotros tengamos en Él, cuando los exámenes aparecen nosotros no hayamos qué hacer. ¿Sabe cuánta gente ha dicho yo no sirvo para esto? ¿Cómo el muchacho aquel que de repente deja la escuela en cuarto, en quinto o en primer grado de secundaria o entrando a chillerato y deja y abandona? ¿Por qué? Porque dice que no sabe, que no sirve para eso. ¿Cuál es la solución? Abandonar, retirarse y decir yo no sirvo para esto. Ah, veamos con relación a las Sagradas Escrituras que nosotros solo tenemos un solo camino un día Pedro y los discípulos llegaron y dijeron Señor tu palabra parece que es demasiado dura en Juan capítulo 6 parece que tu palabra es dura mira todos se van ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Acaso le dio opciones y les dijo no se preocupen hay dos, tres caminos ustedes deciden la opción es de ustedes? No Él fue claro en decir también ustedes se quieren ir y Pedro dijo ¿a dónde? ¿y a dónde? si el único camino al cielo se llama Señor Jesucristo si el único camino toda la verdad es Él ¿dónde más podemos ir? ahora los exámenes sorpresa hermano nos van a venir a la vuelta a la esquina podría ser hoy podría ser mañana podría ser en dos días podría ser en un año pero que llegan llegan porque Dios va a usar esa herramienta para saber cuánto nosotros hemos crecido en fe ¿cuánta fe nosotros tenemos? entonces pues está en prueba mira lo que dice entonces cómo entraron y lo que el Señor Jesús permitió aquí versículo 35 aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba o sea que está diciendo que las olas eran tan altas que entraban a la barca y se estaba hundiendo versículo 38 y él estaba en la popa o sea en la parte de atrás de la nave proa popa vavor y estribor él estaba en la popa estaba en la parte de atrás y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal como una especie de almohada y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla y engudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? vean esto es maravilloso dice la biblia que ellos subieron a la barca y decidieron pasar vamos al otro lado porque nosotros esa es la fe que tenemos nos subimos a un autobús y agarramos un autobús de este lugar y vamos para allá nos subimos a un avión y el avión va de una ciudad a otra nuestra fe es que de aquí para allá vamos de aquí para acá hacemos mañana trabajamos pasado también y la biblia dice si Dios quiere que muchas veces a nosotros se nos olvida decir ustedes dicen vamos de aquí vamos a comprar vamos a vender vamos a mercadear vamos a hacer esto pero se les olvida decir si Dios quiere aquí tenemos que suben a la barca y cuando van bien tranquilos y van más barcas con ellos ahí o van bien tranquilos se les aparece el examen sorpresa una tempestad y esa tempestad a tal grado que levantaba las grandes olas y las olas hacían caer dentro de la barca y ellos empezaban a hundir marineros experimentados pescadores pero sabían que si no sucedía algo extraordinario ahí ellos se iban a ahogar porque eso era abnegar que se iban a hundir y es presentado lo que es una pregunta y esa pregunta de este test hermano llega de sorpresa simple y sencillamente esta era la pregunta ¿cómo mantener la paz y la confianza en medio de las tormentas? esa fue la pregunta que el Señor les hizo a los discípulos ¿cómo mantener la paz? ¿qué tanto habían crecido? ¿cómo mantenemos la paz en medio de una situación cuando tú crees que todas las cosas te van saliendo bien? lo más común lo que más tememos es que te llame el médico y te diga usted vino a unos exámenes el mes pasado sí ah bueno ¿cree que puede venir mañana? y si por favor puede alguien acompañarle ya ahí le dijeron la mitad sí ahí ya le dijeron la mitad ¿sabes lo que es sentarse delante de un médico y los médicos lo ven a uno si no tenemos cuidado agarramos cualquier médico los médicos lo ven a uno como un número y le dicen exactamente así a los ojos y bien fríos usted tiene cáncer pero mire no se preocupe estas opciones y si realmente esto funciona pues este que bueno y si no pues que malo un examen sorpresa entonces el que no está preparado se paniquea y empieza ¿y por qué a mí? ¿y por qué a mí? ¿y por qué no? ¿por qué no? mi mamá decía que corona tenemos todos estamos en este mundo todos tenemos esta capacidad ¿sabe lo horrible? aquí hay gente que ha sobrevivido al cáncer y lo que han tenido que pasar y la aflicción que ha venido de su corazón pero aquí es como aquel que dijo saquen papel y lápiz unos pusieron a temblar unos pusieron a renegar otros hay algunos que han abandonado hasta la clase si ¿y por dónde va? dice ¿yo para qué me quedo? si ya sé mi calificación es cero abandonan no regresan más y aquí tenemos nosotros al Señor pasando una pregunta ¿cómo mantenerte paz y confianza en medio de la tormenta? ¿qué hicieron ellos a esa pregunta? ¿cómo contestaron esa pregunta a ellos? bueno nosotros acabamos de leer ahora fíjese bien ¿qué necesitaban ellos aprender? que es realmente hermano lo que deberían de haber aprendido porque esa persona que realmente hacen su tarea siempre están confiados oye Señor que va a suceder esto ah vaya bendito al Señor gloria sea a Dios lo maravilloso de esto es que Dios jamás me va a dejar burlado a mí jamás Él es mi refugio Él es mi castillo y es mi roca fuerte ¿a quién he de temer? porque cuando yo quiero auxilio yo veo levanto mi vista de los montes de donde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no a mí nombre del Señor jamás me ha dejado y me dio la promesa que aunque yo anduviera en valle de sombra de muerte Él siempre con su callado me iba a infundir aliento nada me va a suceder si Él no lo permite en sus manos estamos confianza pero he visto todo lo contrario he visto y a mí me sucedió cuando he tenido que aconsejar gente pastor pero porque si mire si yo no la verdad que yo no sé pastor yo he hecho todo lo que tenía que hacer no sé quién le dijo a usted que todo lo que tiene que hacer le va a evitar que usted se enferme que usted pase alguna situación que usted llegue a morirse hermano le mintieron porque el verdadero evangelio no es ese el mismo Señor el salmista dijo lo que acabo de decir hace un momento aunque andemos en valle de sombra de muerte Él pudo haber dicho jamás la muerte va a venir a ti ni la vas a sufrir no Él no dijo eso dijo cuando te presentes al valle de sombra de muerte mi vara y tu callado mi vara y mi callado y mi callado irán contigo prometió estar en ese lugar todos hemos pasado aquí un momento un poco difícil pero algunos hemos pasado días malos días oscuros difíciles y este era un día oscuro para esta gente porque siendo pescadores y conociendo ese lago sabían bien ese mar sabían bien ellos que si no sucedía algo ese era el fin de ellos la pregunta era cómo mantener la paz y la confianza en medio de la tormenta mira la respuesta de ellos cuál fue la respuesta que dieron ellos fueron y Jesús allá está acostado señor 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 acaso no tienes cuidado de nosotros que nos ahogamos y sabe que cuando usted se fija bien en esa parte de la Biblia ellos están presumiendo que ahí todos se van a morir si no sucede algo todos se ahogan a saber quién se le atrevió para que la mente le pasara que Jesús iba a terminar su ministerio ahogado ahí en ese mar eso es imposible eso es como la gente que no hizo su tarea no creció en fe no estudia la palabra no se fortalece en la fuerza del señor no busca en espíritu y en verdad tiene una fe hermano raquítica casi ni tiene fe después culpa a Dios después culpa a la iglesia después cree hermano que todo esto es falso que esto no es cierto y empiezan a decir un montón de cosas creyendo y hay gente que no solamente eso sino que se va y empieza a hablar mal de la iglesia y empieza igual de la misma manera esperando que la iglesia le vaya mal hay gente que cuando no está de acuerdo con Dios o se ha molestado con Dios o se ha molestado con el pastor o con el liderazgo no sé de dónde sale unos sentimientos de gozo cuando a la iglesia le va mal creyendo que porque no hizo la tarea por su mal comportamiento por su falta de fe la iglesia se va a venir a pique porque a él no le ha ido bien y aquí se acabó todo no hermano al señor Jesús el hijo de Dios al Dios mismo él no era el fin no iba a terminar ahogado en ese mar es imposible así que hermano yo no conozco una prueba una dificultad donde Dios no la haya podido resolver ¿sabe lo bueno de todo esto? que ellos fueron por lo menos fueron a él con la respuesta equivocada pero fueron ahora ¿cuándo es que nosotros hacemos la gran diferencia entre aquellos que son bien inteligentes y aquellos que no hacemos la tarea? porque nos dejamos dominar por algo hermano que nosotros no podemos señalar a nadie y si señalamos a alguien tres dedos nos está apuntando a nosotros si hay un culpable hay tres dedos que nos apuntan a nosotros como más culpables porque todos tenemos el mismo espíritu el mismo bautismo la misma palabra el mismo Dios todos tenemos los mismos recursos si a uno le va bien con la fe ¿por qué a mí no? ¿qué hicieron aquellos que se mantienen con paz en medio de la tormenta? yo conozco gente aquí de la iglesia que está atravesando situaciones bien difíciles y yo lo sé y a veces lo hemos platicado hermano ¿cómo vamos con aquello? a decir pastor lo he puesto en la mano del señor ay ayúdenme a orar entonces pastor ¿qué vamos a hacer? este debería de agarrarse un tiempecito estar allí llorando lloriqueando no él dice no firme como viendo al invisible porque ha hecho su tarea pero ¿qué tal aquel que no ha hecho su tarea? aquel que prácticamente hermano todo lo que hace es cuando las cosas difíciles vienen empezar a quejarse empezar a chorar empezar a dejar lo primerito que hace el que no tiene fe plena en el señor y no ha hecho su tarea hermano es dejar de venir a la iglesia lo primero dejar de hacer las tareas que le corresponden porque esto no es cuestión solo de un nuevo creyente no hay líderes hermano quiero que voy a dejar la célula hermano pero ¿por qué va a la célula? no hermano porque mire que una situación ahí no ya le fiel a Dios en medio de todo porque si Dios le dio eso es porque sabe que usted puede esas pruebas y dificultades que van a venir a su vida hermano Dios ya las tenía en mente en su corazón que usted les va a atravesar igual manera en el mente y el corazón de Dios mi amado hermano el Dios mismo se ve a la par de usted abrazándole a usted cargándole a usted aconsejándole a usted y diciéndole a usted que no es el fin sino que el fin de usted es allá juntamente con él en las moradas celestiales que nada lo va a destruir y lo va a separar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro ahora todos teníamos que haber aprendido algo pero que es lo que sucedió acá que algunos nosotros mal gastamos el tiempo hermanos si si las maldiciones del mundo nos atraen tanto a nosotros y cuando digo maldiciones me refiero hermano con esas cosas que a nosotros sentimos que casi no nos hacen daño por ejemplo vernos unos cuantos videos no nos hacen daño y empezamos con un video después con dos después con tres después llevamos cuatro horas metidos ahí en eso nosotros venimos y hacemos un trabajito y nos va bien y después agarramos otro después otro después otro y después otro hay gente que ha abandonado la fe por agarrar cosas de este mundo y después vienen los exámenes sorpresa y nos atrevemos de repente a culpar a quien a Dios porque esto es lo que hicieron correr Señor no tienes cuidado que nos hundimos ya casi enojado y zarandeando al Señor que mientras ellos están ahí bien afligidos agarrando los lazos y haciendo esto aquel bien dormidote allá no tienes cuidado no tienes cuidado una gran desesperación hermano que feo le dijo a Dios no he oído a gente bien resentida con Dios no he oído a gente no que yo confié en Él Él nunca estuvo para mí saber si existe entonces la gente resentida dice cosas que no debe de decir la gente desesperada dice cosas que no tiene que decir la gente que no tiene esperanza dice cosas que no tiene que decir la gente que jamás transformó su característica su carácter su manera de ser dice cosas que no tiene que decir en medio de la presión y tenemos la oportunidad mire Romano 12 1 al 2 dice así que hermanos ahí se lo van a poner en la pantalla así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo hermano perdóneme pero sacrificio para las sagradas escrituras era un animalito que para que realmente fuese un sacrificio hermano tenía que perder la vida ese animalito no era un sacrificio mientras tenía vida cuando le cortaban el cuello entonces ya era un sacrificio y aquí Romano nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y si no existe de entrada no existe tal cosa como un sacrificio vivo no es de entrada de entrada no existe tal cosa como un sacrificio vivo me está diciendo el señor no 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 yo no quiero ninguno ustedes muera literalmente hablando lo que estoy diciendo es que su voluntad su propio ser se ha entregado plenamente a mí entregado a mí fíjense esto es contraproducente nosotros le decimos señor al señor porque él es el amo y el señor no es cierto los hijos de Dios reconocen al señor como el rey de reyes y el señor de señores lo reconoce como el que manda pero muchas veces no ha visto que de repente no le obedecemos y para poderle obedecer se necesita fe esa fe hermano que va a ser probada en un examen en un examen sorpresa y allí metido bajo verdadera presión ahí nos vamos a dar cuenta realmente que calidad de fe nosotros tenemos y de ahí van a venir nuestras acciones ahora como tener una fe firme bueno que dice que sea santo agradable a Dios que es vuestro culto racional culto racional significa hermano que no solamente domingo la gente se ofende cuando yo le digo usted hermano por favor no sea dominguero nada que yo solamente el domingo yo tengo que trabajar esto como no tienen nada que hacer por la falta de fe ahora quien es el beneficiado de que usted venga a los servicios a los entrenamientos al equipamiento será Dios será el pastor de la iglesia no somos cada uno de nosotros porque culto racional quiere decir hermano que soy todos los días como la comidita que nosotros nos comemos tres veces diarias algunos cuatro otros cinco culto racional culto racional no es solamente hermano si yo cuando iba yo me convertí al señor teniendo 19 años pero cuando yo iba a la iglesia tradicional hermano yo a la iglesia tradicional me paraba nomás en semana santa y en navidad yo me sentía satisfecho ya vine a la iglesia porque esa era la relación que uno entre comillas tenía con Dios pero aquí Dios se está diciendo para empezar dice tu voluntad y todo entrega tiene que ser plenamente a mí es como que moristes a tu viejo yo moristes a tu viejo yo y eso es lo que la palabra del señor nos enseña morir a la vieja naturaleza entre más morimos nosotros a nuestro viejo nosotros vivimos más para el señor y aquí es donde la palabra del señor nos dice en el versículo 2 no os conforméis a este siglo aquí está el problema dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta cuál es el problema que el mundo nos ofrece el conformarnos mira así así te tienes que manejar porque los demás cristianos y las demás iglesias hacen de esta manera pero la biblia no dice así pero así lo va a hacer cómo siente usted hacerlo así siento así hágalo un principio de la nueva era la nueva era dice en el principio de ellos es que si realmente usted eso es lo que lo hace sentir cómodo y lo que lo hace sentir tranquilo eso haga haciendo que cada uno de nosotros seamos pequeños dioses y que estemos compitiendo con el único Dios real y verdadero nosotros cuando somos cristianos cedemos nuestra voluntad a él a la palabra no al pastor no al líder no a los que estamos aquí en eminencia como liderazgo sino que nuestra voluntad plena tiene que ser cedida a Dios la pregunta es cómo sé que estoy cediendo mi voluntad al Señor bueno simple y sencillamente guíese por la palabra porque si en la palabra no le dicen no importa si el pastor está de acuerdo o no está de acuerdo tiene que estar de acuerdo con relación a las sagradas escrituras por eso que insistimos y decimos hermano estudia la palabra vengase a la escuela medical vengase a clase esperanza vengase a esto vengase al otro porque para que usted no venga a dar un sacrificio que considera que es sacrificio pero no es aceptable delante del Señor perdóneme tal vez usted hizo un gran esfuerzo para venir este domingo y viene a escuchar esto pero esta es la palabra del Señor Dios quiere que nosotros cedamos nuestra voluntad y si tenemos tiempo se lo dediquemos a él si tenemos vida se lo dediquemos a él si tenemos recursos se lo dediquemos a él pero no le demos sobras al Señor no le demos sobras porque somos demasiado hipócritas cuando nosotros queremos que Dios acepte las obras se trague las obras y nosotros no las haga no no estemos dispuestos a aceptar sobras y tragarnos sobras hace unos años atrás yo les decía a ustedes si yo les invito a ustedes a una fiesta y de repente como hay algunos que siempre llegan tarde a todo menos a recoger el cheque y llegar un montón y empezaron a comer y de repente me dice mi esposa mira ahí viene la familia Washington pues un día dije Hernández había un montón dije Mejía y me salió peor y dije Pineda dije tal vez sea el único yo hay otro montón no creo que haya Washington acá y me dijo ya no este y que hacemos se acabó la comida y dije no tranquila espérate y me escuchó Gerson y dijo pastor yo no toqué el arroz y Jesús dijo yo pastor no me gusta el pollo no lo toqué tampoco entonces vino Alan me dijo yo no me gusta la ensalada y no le gusta no me gusta la ensalada entonces Washington la familia se sentó y empezó a ver que como no había comida yo agarré el arroz de este el pollo de aquel la la ensalada de aquel y ellos están echando todo el rollo la pregunta es se le irán a comer la respuesta es no creo guácala no creo mire que delicados que delicados ah pero a Dios hay que darle lo que nos sobra hoy no voy porque no me sobra no me alcanza el tiempo no le doy porque no me sobra no hago esto porque ahorita tengo que hacer y no me sobra no me sobra o sea Dios si se tiene que conformar con las sobras usted ya no sabe lo que es ponerse un pantalón de retazos retazos le mamó en nuestro país pedazos que le sobraban a los astres y de repente cuando mis padres no tenían porque a uno de de chico le va a hacer porque el que estrena es el mayor ¿se acuerda? el que estrena es el mayor y ahí el mayor le va pasando los pantalones los pantalones con hoyo aquí otros acá y los pantalones de retazos pero si no quieres este ve allá y decían el nombre del sastre ya llegamos y daban los pedazos dile tú más que solo estos tengo y ahí iba uno y ahí escogía todos los azules azul marino azul claro y ve el pantalón que le quedaba a uno y luego cuando se rompían de atrás agarraban uno cuadriculado y ¡pah! lo ponían ¡qué feo! ¡qué feo! pero era lo único que había hermanos estos varones pasaron un examen sorpresa usted no sabe ni yo sé cuándo va a venir una desgracia o una situación donde nosotros lo único que nos puede rescatar y nos dé la confianza hermano y realmente lo de la paz sea la fe que nosotros tengamos en el Señor y nuestra fe tiene que ser sumamente fuerte yo le animo a usted que no se conforme a este siglo yo que de repente usted dice yo tengo necesidad de esto tengo necesidad pregúntese si realmente cuál es su máxima necesidad porque si su máxima necesidad está fuera de Dios entonces Dios no ocupa el primer lugar en su vida y no hay cosa más maravillosa que le va a ayudar el que usted entiende y comprenda que Dios no está en primer lugar aunque se oiga feo pero usted tiene que evaluar y decir en la casilla del 1 al 10 donde se encuentra Dios en mi vida y si usted la encuentra en el 11 que no había casilla entonces está en el suelo pero no hay cosa más maravillosa que decir realmente Dios no ocupa el primer lugar como las Sagradas Escrituras dicen pero de aquí en el nombre del Señor si yo rompo la conformación del siglo donde me está metiendo mentiras que yo necesito que yo necesito que yo necesito que yo necesito nosotros los cristianos lo que necesitamos es más de Cristo no más del mundo al cansancio y al artajo se lo he dicho hermano hay gente que cree que necesita cosas y esas cosas cuando las tiene ya no lo hace feliz lo que sucede es que le abre más el apetito para tener más cosas y cuando llega a tener esas más cosas quiere más cosas y después tiene que reconocer y entender que usted se volvió un avaro y sabe que Dios hace una comparación porque en la avaricia dice que es igual que la idolatría y que la hechicería es grave así que no sea brujo bruja también está tremendo esto pero de gracia de Dios que muchos estamos creciendo en fe no le des obras al Señor porque Él no le dio las obras a usted le dio lo que más amaba a su unigénito no le paguemos mal démosle lo mejor al Señor póngase en sus pies por favor gloria sea al Señor ofendemos a Dios cuando nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada por nosotros lo ofendemos es un pensamiento sumamente ofensivo cuando nosotros nos atrevemos el salmista escribió en el salmo 121 y si lo escribió es porque gente lo decía y Él dijo no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre oremos Padre que estás en gloria queremos agradecerte Señor gracias por la oportunidad que nos has dado estar delante de tu presencia tu palabra dice Señor que no hay nada más poderoso que tu presencia y si realmente nosotros sentimos Señor que hemos estado delante de tu presencia nuestra vida Señor no pueden seguir siendo iguales porque tu presencia Señor transforma tu presencia cambia tu presencia debilita al fuerte que tiene sus propias fuerzas y le dice y le hace decir diga el débil fuerte soy en el Señor bienaventurado aquel que llora dijo el Señor porque ese será consolado Señor quiero agradecerte porque aquí hay mucha gente que si realmente te aprecia que si realmente ha entendido Dios Santo lo que tú le has llamado a hacer y se puede ver de cómo están haciendo tu voluntad y se están esforzando quizás no seamos perfectos pero hay un gran esfuerzo no se conforman Señor porque el enemigo es tremendo se viste como ángel de luz no solamente para decir verdades revueltas con mentiras sino también para hacernos sentir a nosotros sentimientos que la Biblia no los aprueba como aquel que va a la iglesia no hace nada por el Señor pero hace nada por el Señor pero se siente tranquilo y cómodo porque por lo menos viene a la iglesia aquel que solamente ha hecho una cosa y no quiere hacer nada más aunque Dios le esté dando órdenes Padre por favor ayúdanos porque la necesidad hay bastante la mía se mucha los obreros siguen siendo pocos y los pocos que habemos por favor ayúdanos a no meternos en problemas a no ser descalificados Señor porque al enemigo bien le gustaría descalificarnos para que así la iglesia se debilite más pero te quiero agradecer porque estás dando la misma oportunidad que me diste a mí que se la diste al hermano se la estás dando a todo mundo en este lugar el mismo recurso el mismo Dios el mismo espíritu el mismo bautismo la misma palabra los mismos recursos solo ayúdanos a tomar las verdaderas decisiones mi amigo si usted está por primera vez acá o tal vez le han predicado el evangelio en otra ocasión y le dijeron que usted necesitaba aceptar a Cristo como su Señor porque hemos hablado aquí nadie puede obedecer al Señor si no le toma por su Señor nadie le puede obedecer de ahí para allá usted va a buscar religión pero religión solamente un sistema que el hombre maneja pero la Biblia no nos enseña religión nos enseña relación personal con nuestro Señor su nombre es Jesucristo mi amigo usted que está acá usted necesita Cristo si usted es la persona que entiende que Dios existe que el Señor Jesús es el hijo de Él que murió en la cruz del Calvario por sus pecados la cuarta pregunta usted tiene que resolverla en este momento ¿qué quiere Dios que usted haga? ¿y sabe lo que el Señor dijo? que Él no quería la muerte de nadie la perdición de nadie sino que Él quería que todos vinieramos y procediéramos al arrepentimiento porque Él quería que todos fuésemos salvos pero el llamado es para todos muchos son llamados pocos los escogidos pero no es que Dios los escoja usted tiene que tomar una decisión yo sé que el Espíritu del Señor ha tocado su vida pero usted necesita dar un paso el paso que di yo el paso que hemos dado todo lo que estamos acá ¿sabe que lo separa a usted de Dios? es el pecado es el pecado y por eso Dios dice que para poderle recibir como su hijo usted necesita arrepentirse de sus pecados reconocer que la vida que ha llevado ha sido una vida de pecado de desobediencia pero se compromete con Él en esa tarde y le pide perdón y le reconoce como Señor y Salvador le gustaría hacerlo le ayudo yo porque la Biblia dice que si usted cree lo que acabo de decir eso se le cuenta como justicia pero dice que con su boca tiene que confesarlo para salvación dígale así al Señor Señor realmente te he ofendido la vida que he llevado Señor ha sido llena de pecado me arrepiento quiero vivir mi vida Señor guiada por Ti creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día me arrepiento de mis pecados te pido perdón y te pido que vengas a mi vida todo el mundo con sus ojos cerrados orando por favor habrá alguien en este lugar que hizo esa oración juntamente conmigo que ver su mano bien levantada para orar por usted Dios te bendiga Dios le 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 bendiga mire como somos varios todos los que levantaron su mano vénganse aquí al altar todos orando con sus ojos cerraditos orando 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 todos los que levantaron la mano vénganse aquí conmigo al altar vénganse párense aquí por favor aquí todo el mundo vénganse acá vénganse más los que levantaron la mano vénganse glóriase al Señor todos orando por favor manténgase en oración glóriase al Señor glóriase a Dios glóriase a Dios glóriase a Dios habrá alguien más que hizo esa oración vengase Dios te bendiga mi hijo habrá alguien más habrá alguien más todo el mundo orando por favor todo el mundo orando Padre te agradecemos te bendecimos tú estás tocando corazones Señor y lo podemos ver lo podemos sentir gracias Dios porque la gente viene predispuesta saben que algo Señor Dios mío tienes para la vida de ellos y ahora se han encontrado con la salvación en este lugar bendice sus vidas que esta relación personal que están iniciando Señor jamás se vaya a romper sé que de parte tuya no va a suceder Señor así que fortaléceles a ellos guarda su vida guarda sus corazones Señor tú conoces las necesidades Señor y sé que vas a suplir esas necesidades gracias Señor por estos jóvenes gracias por estos niños gracias por estos adultos Señor gracias bendito Señor porque tu palabra dice que nadie puede venir a ti si el Espíritu Santo no toca su vida así que te agradecemos la presencia tuya Señor en el corazón de cada uno de ellos y los bendecimos en el nombre poderoso Jesús para quien sea la honra la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos ahora despídenos en paz Señor así como nos trajiste nos lleves de regreso a nuestro hogar en Cristo Jesús Señor nuestro amén y amén gloria sea el Señor la Biblia dice que cuando hay un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos Dios me los bendiga a cada uno de ustedes bendiciones estamos despedidos hermanos Dios les bendiga gracias